No vamos a permitir que en Antioquia pase lo mismo que hoy pasa en el país. Se debe gobernar con transparencia y humildad y no enredar con argumentos emotivos y burlescos como la foto con su hija. Respeta a los colombianos. Hoy más que nunca Antioquia debe convertirse en el muro de contención con autoridad, confianza y desarrollo frente a la amenaza Petro Quinterista. Juan Diego Gómez Jiménez Presidente Petro, usted que habla tanto de ser una persona correcta, explíquenle al país, por favor, de dónde salieron los 15.000 millones de los que habla Armando Benedetti con tanta rabia. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora es que, o sea, para ese tratamiento y ahí el presidente, no, es que tengo fan. O sea, en América yo hice 100 reuniones y yo hice 15.000 millones de pesos, es más por mil o ganan. Cuéntenle al país la verdad sobre la financiación de su campaña, si violó los topes, si recibió dinero del extranjero o si tiene algo que ver el nombre de Nicolás Maduro. No más mentiras ni eufemismos para evadir las responsabilidades y enredar a la gente. ¿Quién lo diría? Con artimañas y trampas se robaron el poder en Colombia y lo mismo quieren hacer en Antioquia. Afortunadamente lo que tenemos en Antioquia es liderazgo, actitud positiva y el talento de los antioqueños. Por eso insistimos en que Antioquia necesita un gobierno con autoridad, confianza y desarrollo.